Con un disparo en el pecho, fue hallado muerto un suboficial del Ejército Nacional quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo en el batallón de artillería número 10 de Valledupar. Se trata de Jonathan Pinzón Tumay, quien fue encontrado en el sector del polígono junto a su arma de dotación. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, se encontró el cuerpo sin vida de un suboficial del Ejército Nacional al interior del batallón La Popa. Se trata del cabo tercero Jonathan Nicolás Pinzón Tumay, perteneciente al batallón de apoyo y servicios para el combate número 10, hallado con un impacto con arma de fuego. De acuerdo a un comunicado emitido por el comando de la décima brigada, el uniformado supuestamente se habría propinado el disparo con su arma de dotación. Organismos de la Policía Judicial hicieron presencia en el lugar de los hechos con el fin de adelantar los respectivos procedimientos en aras de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este desafortunado hecho. De igual forma, a través de un equipo interdisciplinario del Centro de Familia, se les brindará un acompañamiento psicosocial permanente a sus familiares. El comando de la décima brigada lamenta profundamente este acontecimiento y envía un sentido mensajes de condolencias a la familia y amigos del suboficial, reiterando su disposición de apoyo en las investigaciones que adelantarán las autoridades competentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.